En este vídeo estaremos trabajando con la aplicación Blank. Daremos nueva aplicación. La aplicación Blank nos permite trabajar con un IDE de desarrollo en el cual podemos trabajar con todo el código que necesitemos. HTML, CSS, el tema de JavaScript y PHP. Venimos acá, damos un clic en conexión, Blank. Y el tema que ya está por defecto. Damos un clic en crear. El Blank solo tiene el evento onExecute, el cual te permite ejecutar todo el tipo de código que tú quieras colocar. Explicaré las áreas de trabajo y luego comenzamos a ejecutar código. Tiene Blank, aplicación y programación. Como te mencionaba, está onExecute. En el área central tenemos para expandir nuestra área y codificar más fácilmente o también para reducirla. Tenemos dos barras laterales. La izquierda es para las propiedades y la derecha es de codificación. Estas se pueden ocultar o mostrar con el segundo ícono. Con el tercero podemos hacer búsquedas del código. El cuarto es reemplazar y el quinto ayuda. También podremos definir un tema para el IDE de codificación. Acá seleccionas el que más te parece y comenzamos a trabajar. En el tema de código ya tenemos ejemplos, macros y code snippet. Revisaremos uno. Por ejemplo, si quiero actualizar una tabla de otra, ya tengo la codificación en PHP que podría utilizar solo para hacer los cambios de mis tablas maestras. Estas van organizadas por áreas. AJAX, database, date, email, error, navegación. También contamos con el área de macros en donde podemos revisar, seleccionar y nos da la estructura de las mismas para utilizarlas. Y por último tenemos code snippet en donde ya son fragmentos de código personalizados. Por ejemplo, si quiero la fecha actual, ya generé un code snippet público. Doy un clic y genero solo para imprimir. Estos fragmentos de código son para reutilizarlos. Como toda área de código de scriptcase, ya por defecto lo que se digita acá es PHP. Es decir, que ya está aperturado y cerrado el tag de PHP. Voy a colocar un eco. Hola mundo. Punto y coma y ejecutamos. De esa manera sencilla ya podemos estar ejecutando cualquier fragmento de código. Acá también trae la opción de poder utilizar las macros y codificación presionando control barra espaciadora. Realizamos la búsqueda de la macro y nos muestra la estructura. La combinación de control barra espaciadora nos será bastante útil para trabajar la codificación. Otra cosa importante acá es que scriptcase ya cuenta con emet. Es decir, con la estructura de complementación de código. Para el caso, voy a trabajar con HTML5. Cerraré PHP. Y más abajo lo aperturaré. En este segmento ya podré digitar cualquier tipo de código. Ya sea HTML, CSS, JavaScript, PHP, etc. Utilizaré emet. Colocaré signo de admiración hacia abajo y tabulación. Con esto automáticamente se me genera la estructura HTML. Le colocaré código en blank. El lenguaje lo dejaré en español. Y dentro de body colocaré un h1. Bienvenidos a scriptcase. Ya con esto, si te das cuenta, es bastante rápido la codificación. Ejecutamos. Y ya nos aparece bienvenidos a scriptcase. Otra cosa importante que podemos hacer es mezclar código PHP. Si quisiéramos agregar otra vez, aperturaríamos PHP. Y cerraría PHP. Acá lo que haré es colocar la fecha actual. Utilizaré el code snippet. Fecha actual. Y ya me aparece aquí el código que iba a reutilizar. Acá colocaré un salto de línea. Y ejecuto. Ya tenemos bienvenidos a scriptcase. Fecha actual. Y podemos trabajar más codificación. Luego de eso, recordando que podemos colocar los tabs de manera sencilla. Es decir, si quiero un párrafo, coloco la P. Tabulación. Y scriptcase automáticamente ya me coloca el tab finalización. Agregaré un lorem ipsum. Esto basta con colocar lorem tabulación. Agregaré otro. Lorem tabulación. Ejecutamos. Y ya contamos con el título h1, la fecha y el texto de ejemplo. Ahora bien, podemos colocar también el código. Voy a agregar otro párrafo. Dentro de ese párrafo, colocaré un ancla para http pleca pleca scriptcase.net Y aquí le colocaré scriptcase.net Ejecutamos. Y ya tenemos tal cual para que nos redireccione al sitio de scriptcase. Como te comentaba, también podemos agregar CSS. Acá lo haré después del body. Colocaré un style. Y le colocaremos estilo al párrafo. Ponemos P. Abrimos y cerramos. Y aquí le colocaré color orange. Ponemos punto y coma. Y los párrafos tendrán ese color. De esa forma sencilla, estamos trabajando con la codificación en el ID que nos incorpora scriptcase. Por último, agregaré un nuevo párrafo. Y dentro del cual voy a colocar una función de javascript. Colocaré script. Función. Y le llamaré mensaje. Y le llamaré mensaje. Abro y cierro. Llaves. Y aquí utilizaré el alert para mandar un mensaje. Hola mundo. Hemos agregado un script para consumir una función de mensaje hola mundo de javascript. Ahora, en este mismo, agregaré un botón input time. Input time. Le colocaremos del tipo botón. Un valor de un valor que diga mensaje. Y cuando sea el evento onclick, vamos a consumir la función que llamamos mensaje. Guardamos. Ejecutamos. Ya tenemos nuestro HTML, el botón mensaje. Y al dar clic, nos aparece hola mundo. Es de esta forma como estarás manejando código de manera fácil y trabajando con scriptcase en los blancos. Nos vemos en la próxima.